hola amigos gracias nuevamente por visitar mi canal montoya futuristics en esta ocasión les traigo este pequeño unboxing y review sobre este disco duro externo de la marca segate es un disco duro pensado más para gamers este disco duro se encuentra disponible tanto en 8 terabytes como en 16 terabytes este modelo es el de 8 terabytes aquí nos marca en la parte de enfrente segate gaming es el este modelo fabrica gaming hub nos marca dice que tienes unas características principales es que es rgb dice que también cuenta con el sistema de recuperación de datos incluidos de servicios pero no estoy seguro pero creo que tal vez ese sistema sólo sea válido para eeuu tal vez no sé si aquí en américa latina en méxico pudiera ser válido ese servicio que nos ofrece segate es aquí nos dice que es para computadoras pero también se puede usar tanto para playstation 5 como para xbox serie x nada más hay que conectarlo y formatearlo desde la consola ya que viene formateado en teoría viene formateado para windows así de fábrica pero si se puede usar tanto para playstation 5 como para la xbox one xbox x este nada más hay que formatearlo desde la consola aquí nos marca un mapa por ejemplo y nos dice la cantidad de tiempo que ofrece de garantía por ejemplo en el continente americano nos ofrece un año lo que es europa parte de asia y áfrica dos años y lo que es australia por ejemplo cianía lo que es taiwán y todo eso en tres años en la parte de atrás aquí nos viene una imagen de del disco duro hay disculpen mi voz porque estoy un poco mormado porque estuve enfermo también nos dice que es compatible con razer croma si bien el disco duro cuenta con su propia aplicación de la marca de segate para descargarse a través de internet y desde ahí podemos desde la propia aplicación podemos manipular las luces también es para aquellos que tengan el sistema de razer como luces ya leds razer el mouse la alfombrilla teclado monitor este sistema este disco les queda perfecto porque se sincroniza con el resto de sus componentes razer a través del razer croma si ustedes no utilizan razer no hay problema de la segate tiene la propia aplicación para poder manipular las luces de este discurro nos vienen las que algunas características en varios idiomas y aquí está el español dice cree dice encienda su estación de batalla cree una atmósfera épica para jugar iluminación led rgb personalizable se puede colocar en posición el disco duro tanto en horizontal como en vertical para brindar máxima flexibilidad para su estación de batalla aquí también nos marca el símbolo de windows y mac es compatible con ambos para aquellos que tengan windows o que tengan una computadora macintosh nos dice que hay que conectarlo de preferencia para obtener la mejor velocidad a un usb 3 de generación 3 punt de perdón usb 3.2 primera generación entonces esto hay que recordar si queremos obtener obviamente por ejemplo si lo conectamos a un 3.1 pues obviamente un 3.0 pues va a funcionar pero para obtener la máxima velocidad posible del disco pues sería el 3.2 generación 1 que no confundir a veces con el 3.1 generación 2 que a veces hay personas que se confunden y pues nada este disco duro aquí en méxico tiene un precio más o menos alrededor de 4.500 4.200 más o menos yo lo he llegado a ver hasta en 4.700 5 pero más o menos rando a los 4.500 yo lo compré en una oferta que hubo en una página que se llama baja pc aquí en méxico que está en tijuana y me lo enviaron acá a morelia michoacán yo lo agarré en tres mil pesos entonces se me hizo muy buena oferta y por eso me animé a comprarlo ya que estaba entre comprar este o el western digital black de también de 8 terabytes ambos me gustan bastante este aquel no tiene rgb pero está hecho de aluminio en vez de plástico y tiene otras cualidades pero ambos se me hacen muy buena marca y me gustaban ambos diseños pero pues al final de la oferta decidió y me incliné más por este entonces vamos a proceder a destaparlo para ver qué es lo que contiene como pueden ver viene con su espuma para proteger el disco como tal lo primero que podemos sacar es el disco aquí lo voy a poner e incluye unas pegatinas para que podamos aquellos que les gustan pegarlas tanto en el disco duro como su computadora o algo la pueden pegar incluye un pequeño manual en varios idiomas también para igual se tomen la molestia de leerlo aquí viene la otra espuma y aquí supongo que vendría el cable que se necesita los cables vamos a ver así que aquí ya no viene nada voy a hacer la caja aquí a un ladito y vamos a ver qué es lo que contiene tenemos para empezar el el enchufe a la pared para brindarle energía al al disco duro porque recordemos que este disco duro requiere tanto por los rgb que tiene como por el tipo de disco duro que es de tres y media pues requiere energía propia ya que es de 7200 revoluciones tiene aquí esta protección y tiene varios contactos dependiendo de en qué país nos encontremos tanto en europa en eeuu en asia en argentina etcétera etcétera como pueden ver tiene varios tipos de contactos de pared igual ustedes pueden checar cuál corresponde a a su país la verdad no sé yo exactamente cuál sea de de cada país creo que estos son de españa en este caso pues el de méxico es pues estos dos se ven igual es uno de estos dos de hecho estos dos están igual la diferencia es que se tiene los hoyitos estos y este no lo pueden ver pero pues en teoría pues a mí me sirve pues el que sea yo veo que la mayoría de los contactos aquí méxico vienen así pero si hay algunos que vienen así la verdad no sé mucho qué tanta diferencia hay pero en teoría pues cualquier es decir y ya se ponen así y ya para sacarlo aquí tiene el botón y se puede estar intercambiando depende del contacto que tenga entonces vamos a dejarlo aquí y ya nada más trae su cable usb ya no trae nada más vamos a checar el cable el cable pues es un cable de usb tipo a como pueden ver a un usb tipo b de hecho aquí no lo marca usb tipo b es de este tipo de entrada no sé por qué ese gate al último decidió utilizar este tipo de entrada todavía tipo a la mayoría yo he visto que ya traen de por ejemplo si van a usar este de usb tipo b lo usarían a usb tipo c pero pues no sé si a por compatibilidad o algo ya que todavía igual muchas computadoras no traen entradas usb tipo c o traen muy pocas traen una o dos nada más entonces a lo mejor por eso también desconozco una duda que tengo no creo que influya mucho pero voy a realizar igual una prueba después lamentablemente en este vídeo no puedo porque no poseo todavía el cable pero pues voy a checar ahorita vamos a checar les voy a mostrar conectando el disco cuánta velocidad nos está dando para ver qué velocidad nos ofrece este disco duro para que ver si a ustedes les conviene y si me gustaría ver con el tiempo después a lo mejor cambiando el cable por un usb tipo b a un usb tipo c si mejorar a la velocidad o se mantiene igual eso es como que mi duda que tengo es una prueba que realizaré pues ya después e igual a lo mejor después que lo haga pues nada más pongo ahí en los comentarios del vídeo pongo si hubo algún cambio por cambiar el cable en cuanto a la velocidad pero ahorita por el momento pues no poseo un cable tipo b a c entonces por el momento no lo puedo realizar pero el día que lo realice les actualizo ahí en los comentarios del vídeo y les digo si hubo algún cambio con con de velocidad en el disco duro entonces pues aquí por el momento pues es todo vamos a poner esto por aquí y voy a ponerlo acá y pues vamos a analizar como tal el disco el disco prácticamente es completamente rectangular tiene aquí el logo de firecuda aquí tenemos un hub que posee el disco es tanto usb a como usb c este hub nos sirve para conectar memorias este algún otro dispositivo un ratón un teclado lo que si podemos por eso es como una especie de hub chiquito usb y nos sirve para conectar otros dispositivos este también nos sirve para conectar audífonos este si sirve para la transferencia de lo que es de datos de audio para si quieren conectar aquí un audífono por ejemplo usb obviamente pues necesita estar conectado con el otro cable a la computadora claro está pero pues aquí tiene un pequeño hub y que el cual si les puede servir para audífonos aquí tiene un pequeño led voy a ver si los puedo acercar aquí nos marca segate prácticamente es rectangular cuadrado el dispositivo tiene esta línea acá por debajo todo esto con ventilación tiene prácticamente ventilación todo esto de aquí lo de atrás voy a tratar ahí se ve adentro el disco duro todo esto tiene ventilación y todo eso tiene ventilación aquí está la etiqueta voy a ver dónde nos dice que está ensamblado no sé si se alcanza a ver en tailandia aquí es está hecho en tailandia ensamblado tiene gomas tanto aquí para ponerlo de esta forma o y también tiene gomas aquí en estas partes para ponerlo de forma vertical depende como nosotros lo queramos las luces rgb están de este lado y se ve la línea transparente que eso es para las luces rgb vamos a ver la parte de atrás pues aquí es donde va el famoso cable usb tipo b y el cable de corriente este el cual pues tenemos que tener conectado a la luz para que funcione el disco duro si es obligatorio conectarlo no es opcional este el disco la verdad está muy bien hay una pequeña variación entre todo esto es negro y la parte de abajo es gris como pueden ver una especie de gris oscuro y negro este disco duro pues aquí pueden ver el tamaño más o menos para que lo puedan apreciar la verdad está bastante bien es completamente de plástico se siente de buena calidad del plástico no se siente así muy corriente pero si tiene cierto movimiento se suma un poco pues a diferencia de por ejemplo como les comentaba del otro del western digital que es la competencia de este de 8 terabytes el black aquel tiene carcasa de aluminio entonces disipa mejor el calor y no tiene este tipo de ventilas pero tiene un digamos un pedazo así que tiene aquí un ventilador es decir tiene enfriamiento activo aquel y este es enfriamiento pasivo también aquel tiene un pequeño hub donde tiene pero los tiene en la parte de atrás tiene dos puertos usb que también los puede usar para conectar dispositivos pero son dos puertos usb tipo a y este nos da un usb tipo a y un usb tipo c entonces y aparte del rgb entonces pues ahí depende mucho ambos tienen sus cosas buenas y unas cosas por otras ambos considero que son buenos pero pues ahí también depende mucho del diseño y todo supongo que el western digital hacer de aluminio y tener ventilador y todo eso también es más pesado este no es tan pesado la verdad no es muy muy pesado prácticamente lo que pasa es el disco duro de hecho se siente aquí como está como concentrado el peso este pero no es muy pesado supongo que aquel debe de ser más por los tipos de materiales entonces ahí dependiendo de de cómo lo queramos o qué preferencia queremos darle si queremos más peso menos peso si si nos importa que sea muy pesado o no pues ya pueden elegir entonces te voy a contar un poco el video y vuelvo a grabar para que lo vean conectado y les enseño en la computadora hacemos la prueba para que puedan ver la velocidad y las luces para que ustedes puedan checar el disco continuamos hola amigos continuamos aquí ya tengo el disco duro voy a proceder ya tengo el usb conectado y voy a proceder nada más a conectar la energía eléctrica ahí al conectarlo enciende el led blanco que es indicador de cuando está leyendo el disco duro y encienden las luces rgb ahí están de forma predeterminada es el color que trae nos vamos a ir ya aquí este es el antivirus le voy a poner me dice que si desea buscar amenaza le voy a poner que no nos vamos a ir aquí a equipos aquí ya me detectó lo que es la unidad un detalle que me gustó y que me está gustando es voy a ver si se los puedo poner es que trae de forma predeterminada la imagen del disco duro en el icono ahí lo pueden ver es un detalle que me gustó por parte de ese gay ok y pues ya ya la detectó vamos a darle propiedades nos está diciendo de esta forma que es una unidad de 7.27 terabytes lo que está detectando cuando la unidad es de 8 terabytes pero pues está comiendo el resto porque como ya sabemos los discos duros windows se come parte del de de la capacidad de disco y las memorias para cuestiones ahí del sistema entonces pues lo que nos está dando este disco duro para poder almacenar son 7.27 terabytes viene el nombre de ese gay hub de estándar vamos a entrar al entrar nos está dando vienen tres archivos de forma predeterminada ya están cargados en el disco nos dice que es el star mac este creo que es para computadoras mac para que lo puedan detectar este nos dan ya viene incluso con el manual de la garantía loco de pdf lo cual pues también me parece un buen detalle por parte de ese gate en varios idiomas y viene este icono que al parecer es una especie de enlace este verde que dice inicia aquí windows vamos a darle doble clic y vamos a ver a dónde nos manda aparece es una registra es para el registro del producto abre una página una página web y abre esto a ver vamos a analizar nos dice que aquí tenemos la opción para registrar nuestro disco duro para la garantía con nuestros datos también dice control de luces led nos dice control de sus luces de rgb saque el máximo partido a la solución de almacenamiento con toolkit que es la ra que es el software que les comentaba de ese gate propio de ellos dice mejores experiencia de juego con iluminación led rg personalizable elige entre patrones preestablecidos o cree sus propios patrones personalizados para empezar a crear el botón de descargar y obtener instador toolkit si le damos aquí pues nos va a mandar el enlace y ya lo descargó lo vamos a instalar de todas maneras esta parte de las luces led seguimos con adobe premiere nos dice consiga una membresía gratuita de dos meses cree cualquier cosa desde clips sociales hasta largometrajes conector de vídeos líder gracias a las funciones de inteligencia artificial de la tecnología adobe sensei podrá saltarse las tareas más tediosas y dedicar más tiempo a la creatividad a continuación para iniciar sesión o crear una id de adobe siga las instrucciones para canjear su oferta al parecer el disco trae dos meses gratuitos de adobe premiere pro y ya por último nos pone aquí otra pestaña la de gracias dice le damos las gracias por comprar firecuda gaming hub disfrute de las ventajas de su nueva unidad esta unidad está preformateada en ex fat para su uso con pc y macintosh para usar time machine para mac es necesario reformatear la unidad para mac el reformateo borrará todos los datos almacenados previamente en la unidad consulte la siguiente página etc etc ya puede instalar el software descargado ok pues ahí lo tienen quiere decir que si formateamos pues todo esto que tenemos aquí se va a borrar obviamente hay más carpetas ahorita les voy a mostrar porque tiene que haber carpetas ocultas para poder tener el icono personalizado y eso aquí en esa parte de aquí ya se descargó el el software dice personaliza con tus colores echa un vistazo a los nuevos ajustes expresa luís y dos que son espectaculares y personaliza tu led con muchos colores las ok y ya nos pone la imagen del disco dice bienvenida gracias por ser cliente de seguí todo el que le ayudará a sacar su máximo partido para sus unidades y ya inicia automáticamente el software aquí nos muestra aquí el almacenamiento como se vaya llenando se va llenando aquí la barra obviamente pues ahorita está en cero porque pues no tenemos nada prácticamente nos da opciones como copia de seguridad dice cree un plan y deje que todo el que haga automáticamente una copia de seguridad de los archivos de su unidad nos tiene la opción de restaurar dice recupera archivos perdidos o dañados usando los archivos de los que ha hecho copia de seguridad en su unidad duplicación cree carpetas en su ordenador y en su unidad que sean duplicados una de la otra y rgb personalice los controles de iluminación rgb le damos aquí nos da varias opciones como desde regular intensidad indicador del led de estado apagarlo encenderlo y aplicación rgb nos dice aquí que está activa para aquí para moverla también nos dice la opción del racer synapse el enlace para descarga y para habilitarlo una vez que ya tengamos aquí le ponemos habilitar y ya se enlazaría con el racer synapse ya una vez instalado y aquí te lo pone si necesita racer synapse una vez instalado aquí ya le damos habilitar y automáticamente ya queda vinculado el disco duro con el synapse para que cambien de color al mismo tiempo que sus otros dispositivos racer synapse entonces aquí por ejemplo indicador de led apagado vamos a ponerlos aquí yo les voy a poner acá para que puedan ver si yo la he apagado como pueden ver el led ese blanco se apaga más no las luces rgb si yo le doy encendido se vuelve a encender ese led blanco que es para indicarnos si el estado del disco duro de lectura entonces como pueden ver aquí este es para el foco ese blanco aquí en intensidad si yo bajo la barra pues obviamente va a bajar la intensidad de de la luz como pueden ver ya le puse intensidad mínima aquí le voy a poner a la mitad ahí pueden ver ya encendió las luces a la mitad eso es para si les molesta mucho la luz rgb se les hace muy brillosa y desean bajarle el brillo o algo pues pueden manipularla ahí le voy a poner máxima y ahí ya está en máxima intensidad otra cosa aquí nos vamos a manipular los leds tiene opciones como como pueden ver aquí de un solo color podemos por ejemplo seleccionar un solo color y como lo queremos fijo parpadeo pulsación espectro personalizado la opción arcoiris podemos cambiar la velocidad aquí cambiar qué color queremos y el reposo con pantalla igual que la configuración global aquí moverla vamos a poner algunos ejemplos por ejemplo le voy a poner arcoiris y ahí pueden ver el famoso arcoiris que ya se hizo también el arcoiris lo tenemos varias opciones estático pulsación parpadeo parpadeo diapositiva que es como se está moviendo como en los teclados y mouses que es el famoso efecto como tipo ola o personalizado aquí podemos incluso manipular el qué colores queremos que se presenten en cada por ejemplo ahí se cambia a morado el que está al lado por ejemplo el amarillo lo voy a cambiar a como a rojo lo pueden ver este rojo lo voy a cambiar acá este color por favor entonces podemos prácticamente manipular led por led lo que queremos eh aquí apagarlo la intensidad de las luces con la barrita igual un solo color podemos por ejemplo si queremos fijo podemos cambiarlo por ejemplo amarillo eh azul verde entonces como pueden ver también tenemos varios efectos por ejemplo que se llama espectro eh pulsación entonces como pueden ver pues si hay varias 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 opciones restablecer para que queden otra vez los valores como estaban de fábrica por ejemplo por ejemplo en pulsación también podemos ver la velocidad a la que queremos aquí es mucho más lenta y aquí sería lo más rápido posible entonces si hay muchas opciones de personalización la verdad este me gusta bastante el software se me hace pues bastante bien la verdad puedes personalizar muchísimas cosas y si has guardado los cambios entonces al parecer hay que guardar los cambios una vez que aquí lo hagamos para que se queden por ejemplo si yo quiero arco iris en modo diapositiva tengo que poner listo para que se guarden porque si te sales nomás así no se van a guardar y regresa otra vez a su estado como estaba tienes que poner listo y ya quedó ahora sí guardado el efecto entonces en esa parte de software pues ya terminamos aquí por ejemplo si nos vamos a opciones y le ponemos que en buscar nos muestre archivos y capetas ocultas como podemos ver tenemos más iconos ocultos este tipo de archivos al momento de que nosotros por ejemplo formateamos la unidad por alguna razón o por ejemplo nosotros no queremos que esté en formato ex fat como el que viene si no lo queremos en ntfs todo esto se borraría entonces yo les recomiendo todo esto respaldarlo porque al momento de que si formatean así aparte de que se va a borrar les va a desaparecer este icono y les va a aparecer ya de forma normal como este al momento de que vuelvan a conectar ya no les va a aparecer así porque porque se borró el archivo que hace que se vea ese icono personalizado que ese icono personalizado si se les llega a borrar también está disponible en la página de segate para su descarga en caso de que ustedes digan no yo si quiero que se vea con este icono personalizado de segate y no quiero que se vea así con los iconos de windows entonces si lo llegan a formatear y se borra todo les va a volver se les va a quitar este icono y les va a aparecer el icono de windows entonces hay que descargar el icono de la página de segate y mete que son estos archivos y volverlo nomas a copiar aquí a la a la unidad raíz del disco duro y lo desconectan lo vuelven a conectar y ya otra vez les va a volver a aparecer el icono del personalizado de segate que de hecho aquí lo tenemos les va a volver a aparecer de esta manera entonces si lo formatean copian otra vez el archivo de icono a la carpeta a la unidad raíz del disco este desconectan el disco duro lo vuelven a conectar y ya les debe de aparecer otra vez así el icono personalizado eso se los dejo por si llegan a formatear porque mucho les pasa que formatean y después dicen oye ya no me aparece el icono personalizado ya me aparece así normal como estos entonces y ellos si lo querían tener a la mejor ese icono entonces esa es la forma en que deben de hacerlo igual yo les recomiendo para que no tengan la necesidad de descargar que estos archivos los respalden los guarden a la mejor si van a formatear los que eran una carpeta en el disco duro de windows por aquí en el escritorio los copian formatean y vuelven a pasar los archivos y pues ya les queda igual que como venía de fábrica solamente que con otro formato en caso de que la necesiten formatear por cualquier cosa ya sea para borrar lo que tengan o porque quieren cambiar el formato ya sea de XFAT a NTFS o de NTFS a XFAT o a FAT32 en un momento dado este ahora si vamos a abrir aquí vamos a usar esta aplicación el Crystal Disk Maker que es para medir la velocidad le vamos a dar a medir y vamos a ver que velocidad nos está dando yo la tengo conectada ahorita como marca del fabricante a un USB 3.2 y vamos a ver que velocidad nos da igual para no hacer tanto tiempo voy a cortar poquito el video y en cuanto estén los ya llenados todos los parámetros se los pongo para que vean las velocidades y comentemos bueno amigos continuamos como pueden ver ahí aparecieron totalmente las velocidades de lectura y escritura las cual yo considero que pues no está tan mal para ser un disco duro mecánico no está bastante bien otros reviews que he visto por ejemplo el Western Digital andaba sobre 220 más o menos entonces ahí se van dando tal vez sea ligeramente un poco más rápido el Western Digital este ahora voy a hacer la prueba la misma velocidad pero voy a cambiar el el la conexión del disco ya lo desconecte y lo voy a cambiar a lo voy a conectar en un hub para que vean este puerta está conectado a un hub USB entonces en teoría debería de ser menor la velocidad esto lo quiero hacer para demostrar la importancia de conectarlo al puerto pues correcto ahí está ya me lo detectó vamos a volver a hacer la la prueba y vamos a ver qué velocidad nos da aquí conectado a un hub USB 3.0 vamos a ver si se mantiene igual o disminuye la velocidad es que igual corto y seguimos y les muestro qué velocidades marcó continuamos aquí ya tengo las nuevas lecturas teniendo conectado el disco duro a un hub USB 3.0 de la marca Orico que también tiene su propio eliminador de corriente es decir está energizado y las velocidades prácticamente como pueden ver fueron las mismas la diferencia en algunas subió ligeramente décimas y en otras bajó también décimas pero prácticamente se mantuvo igual quiere decir que el hub que tengo está haciendo buen trabajo esa también es la importancia de que si van a conectar su disco duro a un hub sea un hub de buena calidad que les otorgue velocidades buenas y no de esos hub económicos de esos que se ven medio chafonas porque ahí si no les va a conectar bien aparte de que les baja velocidad les puede estar dando desconexiones que se conecte y se desconecte entonces con este hub prácticamente me dio las mismas velocidades que de hecho si están interesados en el hub que yo tengo también en mi canal en este mismo canal tengo el review sobre ese hub de la marca Orico o hub USB para si también les interesa el hub pues ahí lo tengo está disponible tanto en Amazon como en Mercado Libre y pues ahí lo pueden checar para si les interesa pues chequen el review y pues ahí pueden ver entonces ya por último lo que voy a hacer es cambiar el formato como les dije este disco viene con un formato si nos vamos a propiedades ahí lo pueden ver viene formateado en NextFat entonces vamos a cambiar el formato para ver si con NTFS nos da la misma velocidad o peor si nos vamos a internet y ponemos por ejemplo la diferencia entre ExFat y NTFS nos va a decir en pocas palabras que el NTFS procesa archivos más pequeños con mayor rapidez que el ExFat y el ExFat 32 sin embargo NTFS y ExFat son casi igual de rápidos cuando los archivos son de tamaño grande y también nos indica que el ExFat es más recomendado para unidades externas USB ya que al parecer el ExFat en unidades externas USB maneja mejores velocidades que el NTFS y si el NTFS maneja mejores velocidades y se recomienda para unidades internas es decir si lo vamos a conectar por ejemplo por SATA por cable SATA pero pues vamos a hacer una prueba para que ustedes vean la velocidad entre NTFS o ExFat si cambia algo se mantiene igual o es mucha la diferencia o es poca voy a crear aquí una carpeta ya tengo los archivos ocultos los voy a seleccionar y los voy a dar copiar aquí ya en esta carpeta ya se respaldaron y ahora sí voy a proceder a formatear voy a decirle que la quiero en predeterminado esto es NTFS y... etiqueta de volumen, seguid hub, formato rápido entonces voy a borrar todo lo que se encuentra ahí y dice que ya se formateó ya cerramos aquí volvimos a abrir la carpeta y aquí está como pueden ver ya al momento se borró el icono ya nos detectó otra vez el icono de forma normal como el resto de las unidades de Windows pero es lo que les decía que se iba a borrar pero ya está en formato NTFS ahí está pero el icono pues como les comenté hace rato pues se iba a borrar el icono personalizado pero no se preocupen ahorita lo volvemos a poner como estaba pero primero vamos a hacer la prueba de velocidad y la vuelvo a poner y vemos que cambios hubo y entonces corto el video y lo vuelvo a poner para que ya estén las velocidades y listo aquí ya tenemos las velocidades como pueden ver no disminuyó mucho pero sí disminuyó un poco la velocidad con el formato NTFS aquí general nos estaba dando 200 y ya nos está dando 193 y donde nos está dando por ejemplo aquí quedó casi igual casi todos los valores quedaron prácticamente igual este no hubo mucho cambio pero es ligeramente aquí por ejemplo son 192 y nos está dando 196 no hay mucho cambio la verdad como pueden ver para aquellos que tenían dudas sobre qué sistema usar pero si se recomienda más el consejo que yo les doy es que para este disco duro y cualquier disco duro USB externo que tengan usar XFAT dado que es mejor para las unidades USB externas este y les da ligeramente más velocidad al mover archivos no mucho como pueden ver pero sí un poco más y para unidades internas de discos que conecten a través de un cable SATA ahí sí usen NTFS este y las unidades externas XFAT entonces como pueden ver ahí tienen las velocidades para aquellos que tenían dudas vamos a volver a formatear la unidad a como estaba vamos a ponerle formatear y le vamos a poner XFAT y tamaño de asignación y ahí está todo igual como estaba vamos a darle y hay que hallar el formato completo ahora sí ya nos vamos a propiedades ya otra vez está en XFAT como pueden ver como estaba seguimos con el problema obviamente de que perdimos el icono no hay problema nos entramos con la carpeta que cree vamos a copiar todos los archivos que estaban como estaban ahí está otra vez el del icono ahí está ahí está Ahí está Y como pueden ver Seguimos con el icono estándar No hay problema Voy a desconectar el disco duro de energía Ahí lo dejó detectar Lo voy a volver a conectar Y ya debe de aparecer el icono Como estaba antes Entonces vamos a dejar que lo detecte Y listo Ya detectó Y como pueden ver Ya vuelve a aparecer el icono Como estaba originalmente Porque están estos archivos Y aquí ya le pueden dar otra vez Propiedades Perdón Opciones Y en ver Que vuelva a ocultar los archivos Y carpetas ocultas Que no los muestre Aplicar Y ya está como estaba originalmente Y ahí está el icono personalizado Y pues aquí lo tienen Este es el disco duro Recuerden que puede estar Tanto en horizontal Tal como en vertical De esta forma Y pues prácticamente es todo Lo que podemos hablar Sobre este disco duro Me parece un disco duro bueno Para almacenar películas Fotos Documentos Cosas que Tengamos Series Todo eso También para sus juegos Los que tengan consolas Playstation 5 Xbox También les va a funcionar Bastante bien Las velocidades Son las esperadas Para un disco duro mecánico No es un disco duro Para ser mecánico No es un disco duro De los lentos De los mecánicos Es un disco duro De los Más o menos rápido De los mecánicos Dado que ya cualquier disco duro mecánico Que te han dado 200 O arriba de 200 220 230 Hasta 250 Pues ya se considera Una buena velocidad Para un disco duro mecánico Este Y pues prácticamente sería todo Espero les haya gustado Este pequeño unboxing Y review Sobre este disco duro De la marca Segate El modelo Firecuda Hub Gaming Y pues si tienen alguna duda Los escucho ahí En la caja de comentarios Denle like a mi video Y suscríbanse a mi canal Para que me sigan apoyando Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima